Encontré el pensamiento. Vamos a oírlo. Saludos a mis amigas de la Fundación Luce. Saludos a todas las fundaciones, a todo su cuerpo de voluntariado. También a todo el que da su tiempo, el que dona su tiempo. Y hay gente que lo hace y lo hace calladamente. Desinteresadamente. Desinteresadamente. Y estás aportando porque dice, si enciendes la lámpara de otro, estarás iluminando tu propio camino. A mí me encantó ese pensamiento. Si tú enciendes la lámpara de otra persona, enciendes la luz de tu propio camino. Ayudas a esa persona a avanzar y tú la sigues. Así es. Así que alucinas tu camino. Dice, ser voluntario es abrir nuestros corazones, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras energías para iluminar la vida de otros que quizás se han apagado por condiciones con las que no escogieron vivir. Así que felicidades para ti si eres voluntario. Felicidades. Hoy, hablando entonces, yo soy la voluntaria aquí en la cocina para probar la que hace mal. Me robaste lo que iba a decir. ¿Qué tenemos a mal? Hoy vamos a hacer una lasaña de espinaca. Soy la única voluntaria hoy. Con salsa blanca. Y te vas a llevar a la mejor parte. Sí, para Giovanna Michelle está un permiso especial. Y Marcela está de vacaciones. Y estamos los yucu de los noventa. Así que la música. Ay, empezamos con Luis Miguel. Sí. Ah, bueno. Y eso que iba a traer mi suerte es Luis Miguel. México por siempre. Mañana lo traigo. Ah, bueno. Perfecto. Y el otro que te gusta, que estabas escuchando ayer, ¿cómo era? Y yo te dije. Ah, no. Chichón, más. No, no, no. Es que estabas en el soundtrack para hoy. Que te dije que lo pidieran. Que yo te dije que lo pidieras. Como que tenemos SEDA, síndrome de la danza. Sí, sí, sí. Ajá. Ese mismo. No. Medrano. Medrano. Manuel Medrano. Ah. Él tiene síndrome de la danza, yo no. Vamos, entonces. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra agua caliente. Quiero empezar con la pasta para ir viendo durante el programa, ya sacarla al dente. Entonces, abundante sal, como siempre. Cuando hablamos de pasta al dente, vamos a explicar un poquito. Sí. ¿Cómo es la pasta al dente? Porque es muy importante, y tú lo sabrás. Sí, sí, sí. Pues ya yo amo la lasaña, y ese es lo único que yo sé cocinar. Ajá, te encanta. Ajá, me encanta. Que esto no se puede pasar, porque si no la lasaña sabe como guacho. Acuérdense que esto después va al horno. Exacto. Entonces, si te pasas en el horno, se va a repasar un montón, y vas a salir con un monstruo. Un guacho. Totalmente. Una cosa muy desagradable. Una vez. Entonces, este es un tipo de pasta que viene seca, se coce o se hidrata en agua caliente. Tenemos que dejar que el agua esté hirviendo. Erika, también hay precocidas, o sea que no sería la palabra precocida, sino que ya están adelantadas, y las puedes armar sin pasarlas por agua. Y la... Sí, sí, sí. Sí, yo sé de qué marca es la que la hace. Con esta se podría hacer, pero entonces tienes que ajustar la receta y hacer una bechamel o una salsa roja un poco más abundante y líquida. Y líquida para que en el horno pase o suceda lo que vamos a adelantar acá. Pero eso no. Bueno, aquí no va a pasar eso. Pero ahorita nos vamos a ir por la parte abreviada y la que todos conocemos. Después en otro programa vemos si hacemos tres tipos de lasaña con diferentes pastas y vemos cómo se... Chupa, yo te ayudo. ¿Ves? Yo amo la lasaña. Vamos a hacer una de berenjena. Mira, yo he hecho lasaña de camarones. Usa la de berenjena. En una de Semana Santa. ¡Qué rico! No, de langostino, perdón. Oye, que... De langostino. Pero ¿sabes qué quiero hacer? Lasaña de colita de langosta, pero la carne nada más. La carne, sí, claro, claro. Se puede hacer perfectamente en una salsa blanca. No, yo... La puedes hacer en blanca. También, roja, no está roja. O rosada, pues. Rosada, dale, pues. ¿Les parece? Ni tú ni yo, pues. Ni tú ni yo. Vamos a esa. A ti ni para mí. Ok, ¿cuántos? ¿Cómo saber cuánta pasta yo necesito para mi la salsa? Ok, lo que hablabas de al dente. Al dente, ella se va a hacer flexible y va a caer dentro de la olla. Ahorita está rígida, no la ven. Pero nosotros vamos a usar como... Para un molde pequeño de estos cuadrados, 6 por 6 sería, más o menos, como unas 20 lonjas de estas. Ok. Dependiendo, las vas a utilizar. Porque acuérdate que las vas poniendo una junto a la otra. Ok. Así que vamos a poner... Ellas van a ir aflojando. Bien, estamos bien. Súbelo, estamos románticas. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Ah, ¿qué pusieron Luis Miguel? Sí, Shuku. ¿Cuánto de esa payora estás cobrando? ¿Cuánto te están cobrando por eso? El productor me dijo, hoy me escucharás la música. Te voy a complacer. Súbelo, a ver. Estamos como con Luis Miguel en concierto. A ver. Ay, ¿por qué me bajaron la música? Súper bajita. Shuku, súbelo. Súbelo. Arriba. Yo creo que el productor salió un momentito. No, no es el productor musical. El audio, el audio. Álvaro, ¿qué te pasó? ¿Te cohibiste? No está, no está. Dale valor a mi cuara. No está. O se está haciendo el sordo. Una de dos. Viste, él es romántico, pero él es como romantic style. Regué. Regué. Álvaro, ya tú sabes. Ok. Pollo, pechuga. Pechuga, encuentro. Al final, adivina qué. La vamos a deshilachar. Yo te la voy a deshilachar. Exactamente. Que yo sé que tú. Esta está con hueso. No me voy a enfocar en quitarle el hueso ni nada. La vamos a poner sal, pimienta, algo de agua y vino. Tú no preparas antes la pechuga. Acuérdate que le vamos a echar un porcentaje de líquido para que se cosa entre húmedo, vapor, seco. Ok. Tampoco las puedes hervir, ojo, puedes agarrar agua, caldo, muy sazonado, las tiras ahí, las hierve, las saca y las deshilachas. Y ya, ok. Pero vamos a hacerla como hicimos. Ah, ok. La ponemos ahí, las tapamos, las sacamos, le quitamos el hueso, deshilachamos y eso va a la bechamel que vamos a saborizar con cebolla, ajo. Esta es, esta bechamel es blanca. Blanca. Lleva leche, harina, un poquito de moscada, algo de mantequilla, grasa, pues hace aceite de oliva también. Ok. Y ajo. Y ajo y cebollita. ¿Eso qué es? Esto es vino blanco que también vamos a utilizar para el pollo. Guarín. Exactamente. Para darle ese sabor. Licorcito. Sí, 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 algo de licorcito no nos viene mal. Estamos en diciembre. Parmesano y mozzarella van a ser nuestros quesos que vamos a ir poniendo capa por capa. Pero, por ejemplo, la señora que está en casa o el señor, porque también hay muchos señores que lo cocinan, pueden decir, bueno, yo quiero usar otros quesos. O sea, mozzarella, puede usar. El mozzarella es el que se, por su cremosidad y porque cuando se derrite, hace todo esto, se puede, pero también pueden usar Monterrey Jack, pueden usar suizo si les gusta. Y una combinación de todos esos quesos también. Cheddar con mozzarella. Y una vez, mira. Lo pueden hacer, ¿ah? Cuando yo te ayudo, de repente yo me levanto y digo, yo quiero hacer lasaña. De queso amarillo. Mira, no está, mira. Súbelo. Ay, ay, ay. Yo quiero caminar por encima de tus pelos. Ay, chan, chan. La hicieron rápido. Oye, y tú también. Esa va a la lasaña, va a la lasaña. Bueno, un día te voy a hacer lasaña, pero me daba pereza salir a supo porque yo tengo por lo general esta pasta en mi casa y todo. Y tenía mozzarella, pero no tenía suficiente mozzarella. Y yo tenía otros quesos. Shuku, yo fui echando queso. El queso que yo no encontraba, quechua, que yo echaba a la lasaña. Claro que sí, ¿por qué no? Como de seis quesos. Oye, pero me quedó delicioso. Seis quesos. Sí, porque en mi casa se come bastante queso. Sí, así que había de todo. No le eché blue cheese porque Dios es muy grande. Pero le eché de todo. Pero me quedó deliciosa. Porque yo creo que el secreto de mi lasaña, que ya no es tan secreto, y usted lo sabe, porque yo he hecho esa lasaña muchas veces acá, es el queso mozzarella, pero abundancia. Jorge sabe, abundancia. Abundancia de queso mozzarella. Miren, en la lasaña lo importante es eso, que haya una preparación salsosa, ¿no? Que tú partas y el queso se venga así como en su prima. Oh, eso es, eso es. Mira la cara de este ser. Le estás creando un problema. Te imaginaste el pedazo de lasaña, ¿verdad? También en casa te lo imaginaste. Yo también me lo acabo de imaginar. Y esa es la magia de la cocina. Claro. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo dejamos? Ok, alrededor de 10 minutos, dependiendo de la marca, pero lo que vamos siempre es a tocar. Todavía le falta. Van a ver cómo ella va cambiando incluso de color para que ella dé lo que necesitamos para su preparación. Un poquito de aceite de oliva, ¿ves? Y vamos a poner las pechugas de pollo a que se cocinen tapaditas. Le ponemos el vino cuando caliente y ya se van a ir cociendo despacio aquí. ¿Ven? Todavía el sartén no ha calentado. Pero ahorita que empieza, él va a sudar. Le vamos a poner el vino cuando esté bien, bien caliente. Reducimos, tapamos y esperamos que la cocción se dé para luego deshuesarla, deshilacharla y ya vamos a ir avanzando con nuestra bechamel. Importante, para que antes de ir al cambio, la espinaca la podemos usar fresca o la podemos usar congelada. Si la usa congelada, simplemente la retira a descongelar y después la escurre, la aprieta contra un colador o con las manos y la seca muy bien para utilizarla para no tener ese exceso de agua en nuestra preparación final. Ahora, vamos a la mesa que tenemos un tema muy interesante con Erika. ¿Qué les parece? Tal vez fue la natura, ¿qué dices? ¡Nairis, papá! ¡Ven, Nairis, papá! ¡Bum! La mejor época. La mejor época, los 80 y los 90. En música, pero musicalmente los 80 ya marcaron mucho. Panamá destacó muchísimo. Y los 90. Claro que sí, marcamos precedentes. Y este es mi artista favorito de la bonita del mundo. ¡Amén! Nando Boom, saludo para ti, Nando Boom. Para mí, el mejor artista de todos los tiempos. El reggae. Único mayante que va para el cielo. Así es. Tenemos, Nando, tú no has pasado por la cocina de aquí. Oye, que venga, seguro tiene una receta. Como mis amigos saben que yo amo, amo, sobre todo de todas maneras a Nando Boom, mi querida amiga Joyceline con Cibeles, con Irma, con Richie, con todos mis amigos, pues en mi baby shower, en mi primer baby shower, adivina quién era el artista invitado. ¡Nando! Y yo casi me paro del susto, del estrés. Yo no podía creerlo. Y yo bailaba hasta el piso con la barriga que era de aquí a Yashuka. A mí nos lo sabe Nando y que, oye, cuidado. Y yo estaba como niña en feria, porque a mí Nando, o sea, yo soy de la fanática que canta Nando Boom. Yo estoy de la primera fila. O sea, así como fanática desde que conozco su música y que me lo llevara a mi baby shower. Hace mil años y me sorprendió mucho, se bajó de una limusina blanca. El Nando Boom. Y esta es mi canción favorita. ¿Tú has estado enfermo, amor, alguna vez? Como no, varias veces. Ay, este hombre sufrido. Me pone peor. Oye, seguimos con nuestra lasaña. Está buena la música. Votar. Está votando. Amo productores. Oye, vamos entonces a seguir con... Recapitulicemos. Ok, vamos a recapitular. Nuestras pechugas de pollo ya están cocidas. Ahora yo, ¿me toca ya? No, 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 todavía. Vamos a hacer la bechamel, que ya tenemos la mantequilla derritiendo. Y vamos a agregarle la harina. ¿Esta harina? ¿A dónde, aquí? Aquí, sí, sí, sí. Yo voy a ponerme a este lado. Tres, cuatro minutos, vamos a ir agitando eso para que no se nos queme la harina y no nos dé un sabor perroso. Esta es mantequilla, ¿no? Esta es mantequilla. Y mantequilla y harina. Y ya. Aquí no hay... Yo nunca he hecho una lasaña con salsa de bechamel, no. ¿Con qué la has hecho? La roja, la roja. Yo soy de salsa roja. Ah, ok. Roja como el productor. Roja como el productor. Roja como mi sangre, roja como mi corazón. Empezamos derritiendo la mantequilla e incorporando la harina, ¿no? ¿Ves cómo se va incorporando? Eso es para cocinar la harina para que no quede sabor a harina en nuestra salsa. Esto lo que estamos haciendo es nuestro espesante. Esto es lo que va a espesar la bechamel cuando le pongamos la leche. Ah, perdón. La leche. La leche. Cuando eso se hace esto, listo, vamos a agregar el pollo, ¿ves? Ok. ¿Ven? ¿Ven? Estamos haciendo esto. ¿Y eso tiene que quedar como una masita? Puede quedar como una masa. Esto no debe quedar aguadito, ¿no? Puede, sí. Puede quedar así, dependiendo de qué tan espesa o densa quieras tu bechamel, ¿no? Ok. Yo quiero una media porque necesito que también tenga algo para que integre todo lo demás y acuérdate que le vamos a agregar queso, sí. Si esto está muy espeso, más los quesos quedan muy espesos y queremos algo de salsa como tú bien mencionaste al principio del programa. Decadencia. Decadencia total. Esto es un buen pedazo, pero hay que rayarlo, ¿no? ¿Tú lo rayas? Yo lo rayo, sí. Mira, yo... ¿Cómo lo haces? Lo pones en lan, en lonja. Y también arriba lo rayo, o sea, que quede así... Sí, 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 para gratinar. Es que se derrita el queso. Sí, para que se derrita. Es que se derrita una buena lasaña. Es el queso. Es el queso. El queso. Claro, la calidad de la proteína, el sazón en general. Recuerden que no hay nada peor que todo de simple o muy salado. Tiene que haber sazón. Tiene que haber flow, sazón. Sí, sí, sí. Si no, ¿para qué estamos haciendo esto? En la vida. Si no, entonces, ¿para qué? Para qué, exactamente. Si ya vas a pecar, peca con gusto, ¿no? Sí, para todo lo demás existe el parque Omar. El parque Omar. Oye, mira, ahora que vi el poema, me acabo de acordar que sabes que empezaron las naviferias, ¿no? Ay, no me digas eso, Ería. Muy triste viendo eso esta mañana en el noticiero. Lo que le ocurrió, sí, a un grupo de panameños que ya hay mucha gente que necesita, ¿sabes? Como las naviferias tienen los precios súper económicos del jamón y todas estas cosas, pues van a las naviferias, forman filas desde, tengo entendido que desde las 7 de la noche de ayer había gente formando fila en un área de aquí de Panamá y adivina, llegaron los amigos de los jenos. No te creo. Le robaron a las personas. O sea, que salió más caro, el jamón que, no, fila y le robaron. Creo que están a 8 dólares los jamones y las cosas que venden en la naviferia, súper barato, la verdad, tú que eres, tú sabes, pero, ¿sabes qué me da cosita? Y yo creo que ahorita se está dando de manera ordenada, el año pasado, ¿te acuerdas que hubo un caos? Pero ahora sí, me parece que se está dando de manera ordenada, pero la gente es de las 7 de la noche del día anterior. De día anterior, gente mayor, con niños. No, sí, yo creo que no se debe exponer a los niños. A pesar de que el gobierno dijo que no fueran gente mayor ni niños. Totalmente, sí, yo creo que es injusto también, ¿no? Pero bueno, esperemos que se dé en orden, que la gente forme su fila, que le, espere, creo que te dan un tiquetito, y ¿sabes? Que se dé en orden, civilizadamente. Señores. Señores, porque usted no va a exponer su vida por un jamón. Y no solo eso, es que eso no es lo que representa la Navidad. Escúchame, pelado, joven, que tienes toda la energía, no mandes a tu mamá, ni a tu abuelita, ni a tu papá discapacitado, dizque para acelerar el proceso. No. Eso no se hace, haga su fila. Y ya. Otro dato, 12 horas ahí esperando, mamá, ve por el barrio, limpia con machete y recoge más plata, cómprate 8 jamones. Bueno, invierta tu tiempo, vale oro también. Así que el tiempo es dinero, pero bueno, vamos a ver si invitamos al director del Instituto de Mercado Europecuario para que nos hable precisamente de estas naviferias que se están dando ya en esta época, son muy propicias de esta época, pero sí les pedimos a todos los que nos están viendo, hágalo con orden. De verdad, el año pasado fue lamentable ver al principio, pues, pues. Esa es apretadera, la empujadera, los niños, las señoras mayores. Y ahí puede ocurrir un accidente, no queremos eso, esta es una época para celebrar, ¿no? Y qué bien que está barato, ¿no? Que está económico, pero eso no puede poner en riesgo tu vida porque el jamón está barato. En lo absoluto. Y como dices tú, oye, manden al más joven de la casa, al pelado, a la pelada. Exacto. Porque tiene que ir el abuelito, el abuelito, la señora, que tiene bastones, que le duele estar mucho tiempo de pie. La artritis, las cosas. No, 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 no. No, señores, no, no. Vaya el más joven, o sea, el que pueda, no me va a mandar a los niños tampoco. Vaya el más saludable de la casa. Que lo haga. Que al final, el que cocina el jamón es el abuelito y el abuelito. Y entonces se lo va a comer. Ajá. Así que esfuércese. Así es. Mira, Erika, vamos a seguir con nuestra preparación. Cebolla. Cebolla. Me gusta el sabor de la cebolla. ¿Por qué no ponerlo a nuestra salsa? Ahorita que se está haciendo el rug ahí, la preparación de mantequilla con harina, simplemente aquí vamos a cortar. La cebolla como la corta chiquitita. Sí, bueno, tampoco queremos que esté. No quieres sentir la cebolla. Esto es como para el sabor, nada más. Es para el sabor, nada más. Sí, porque como una lasaña, como que sentir la cebolla. No la vas a sentir, la vamos a. Ah, bueno, chiquititín, chiquitín. A sofreír hasta que quede traslúcida. Y suave, chiquitín bombay. Chiquitín bombay, sí. Ajá, ok. Hay gente que la raya. Y buco pocotón. A mí no me gusta rayarla, siento que le extrae demasiado. Ok. O sea, esa intensidad, ese amargor, no me gusta. Ok. Respeto a más escasas que lo hacen. Yo prefiero, no, y además que... Cortarla. Cortela finita. No pega tanto a su propiedad. No, 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 cortela finita y tómese sus cinco minutos a fuego medio y la reahoga. A ver, usted le puede volver a pasar. Echete un poquito de aceite, ¿no? De oliva. De aceite de oliva, usted agarra aquí, lo tira ahí, cinco minutos, eso ya está traslúcido que ni se ve, ¿ves? Y tampoco lo va a sentir. Dientes de ajo, también, claro. Ajo, no puede faltar. No, puede faltar. Lo aplasta y lo pica chiquitito. Oye, ¿sabes que en mi casa hicimos lo del puré de camote? De camote. De camote. ¿Y qué tal? Qué rico con ajo. Sí, viste. Echamos abundancia de ajo. Bueno, no tanto abundancia. Además, que es saludable el ajo, la circulación y todo aquello. Toda la mañana usted me hace un diente de ajo. Es más, Jorge, dame un pedacito de diente. En cocina hacíamos reto de quien masticaba un diente de ajo. Ese queso es buenísimo. Sí, pero no lo mastique, trágueselo. No, 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 sí. Si lo mastica, le pica. No, y te deja el alintado. ¿Vos tú sabes lo que es todo el día? Dí como el alintado. No, 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 no. ¿Pique bola? Sí, ese olor particular. En vez de preguntarte, dice que el perfume, ya que comió. No, 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 no. ¿Ves? Ok, mezclamos el ajo, la cebolla, echamos más aceite de oliva. Déjame un poquito más aceite. ¿Ves? Ok. Se está moviendo. Cinco minutos, esto se está rehogando, sufriendo. Se va a poner traslúcido. Mira, Jorge, ya me trajo. Oye, Jorge, yo no me puedo traer. Jorge. ¿Qué hizo? Jorge, yo no me puedo traer esto. Jorge, ¿qué es esto? No. Es píndola. Es una megapíndola. Oye, te está protegiendo tu gran corazón. Shuku, yo sé, yo tengo un corazón grande. Por eso, necesitas un ajo grande. Yo me trago esto, me tienen que llevar al hospital de al frente. Yo me ahogo aquí, Shuku, no. Vamos a... Voy a usar tu cuchara. Sí, 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 sí. No, dale, dale, la mitad. ¿Qué perece? ¿Ves? Bueno, Jorge, es que yo no me voy a traer esto en seco, Shuku, dame agua. Dame varios chiquititos. ¿Tú sabes lo que hacemos en mi casa? ¿Qué? Licuamos el ajo. Ay, tú, me parezco como al hierbatero. ¿Qué viene más adelante? Licuamos el ajo. Licuamos el ajo con cebolla morada. Ah, buenísimo, y miel para la garganta. Para mí no lo dan para el asma. A mí no lo dan para el asma. Eso es para todo. Eso tiene anti... Eso cura todo, Shuku. Sí, se voy a morar. Cuando los niños están resfriados, güey, es que ya se me está metiendo el espíritu al hierbatero que viene más adelante. Tú también, con esa misma mezcla. Bueno, pero en otra parte, ¿no? Cuando estás resfriado, se lo pones en la palma de los pies. Ok, y la media. Y le pones la media. Huele salada, pero no importa. Tú se lo pones en el pie, le pones las medias. Y lo despejas. Tú me echas un cuento, sí. Eso es para la gente que no cree en antibióticos ni en medicinas. Como yo. Como tú. Sí, yo odio tomar eso. Esos son remedios naturales. Ahora yo lo voy a preguntar al hierbatero. Eso me lo dieron un curso, de verdad, de alimentación sana y curar con amor, sí. Uy, qué chévere, ¿eh? Sí, qué buen dato. Oye, Jorge, ahora sí pásame el agua. Ahí está, Shuku. Porque esto me voy a tragar bastante. O sea, esa píldorón me la voy a tragar, pero así, mira, chiquitito. Un vaso grande de agua. Mucha gente hace eso como rutina en las mañanas, en ayunas. En ayunas. Bueno, ya voy tarde, pero no importa. No importa, no importa. Eso no te va a hacer daño. Simplemente que lo hacen como cultura. En la mañana, se toma eso y un vaso de agua. O sea, el ajo tiene muchas propiedades. Muchísimas. Igual que el hengibre. O sea, nadie puede dudar. El vaso, Shuku, espérate. Mientras tú estás ahí, yo voy a buscar mi vaso. Ven, como ya va cambiando de color, se va poniendo traslúcida la cebolla. Y recuerden que esto también va para la salsa de bechamel, ¿no? Lo voy a tirar aquí. Voy a tirar mi roux y lo voy a seguir pusiendo acá, integrando con todo esto. Y ahora le voy a verter la leche. Voy a integrar esto aquí. Y pueden usar un batidor de alambre cuando van a... como este. Se los muestro. En casa no puede faltar uno. ¿Ves? Esto nos ayuda a mezclar mucho más rápido y homogéneo cualquier mezcla. No me miran así. Mira este cómo me miran. ¿Qué tal? Ahí te dé un par para ti. Ah, perfecto. Yo lo voy a hacer un mastico. Con bastante agua. Bueno, me voy a diluir a mesa, como dice el productor. Ya vengo. ¿Ves? ¿Ves? Mira. Ya aquí. Ahora vamos a echar la leche. Y ya vamos a ir creando nuestra salsa de bechamel. Batidor. Y va agregando la leche poco a poco. Y va integrando la leche, va disolviendo poco a poco la arena. En los franceses le dicen roux, roux se escribe. Y es eso, es un ligador. ¿Ves? De la cocción del pollo, con el vino y todo, me quedó este caldito adentro. Todo esto es sabor. Ahí está el sabor de la reducción del vino. Así que este es una bechamel con sabor a vino. Mientras yo sigo dándole a esto para integrarlo correctamente, sin que se hagan los grumos, ni nos quede nada apelmazado. ¿Qué tal si vamos a la mesa? Que Erika nos tiene un tema súper interesante. Aquí de vuelta. Miren, ya tenemos nuestra bechamel espesa para nuestra lasaña, para que haga estructura. Y no sé, tú sabes, cuando la cortes, no sé, no se te ríe para los lados. No se te ríe para los lados. Lo único que se puede regar y es permitido es el queso mozzarella. Es correcto. Espinaca, sartén caliente. Parece mucho, pero van a ver cómo esto se... La pinaca se desace súper rápido. ¿Ves? Vamos a poner este lado. Sí, ella va a chisporrotear. Ok. Eso la metemos aceite de oliva, Mabel. Aceite de oliva nada más. Siempre un toquecín. No mucho, porque ya todo nuestro pollo, todo tiene sal, pero siempre sal. La sal ayuda a mantener ese color verde. Y estamos ahí pendientes. Pendientes. Ella va a ir cambiando de... No, le da vuelta así. Pues, ya se va... Aunque no lo crean, esto va a quedar pequeño. Chiquitito. Sí. La espinaca... Es así. Es mucha agua. Entonces, lo que queremos es concentrar el sabor. No queremos que esa agua... Si la pone así, directo en la lasaña, en el horno, va a empezar a liberar esa agua. Y no queremos porque va... No es agradable. No es agradable. Entonces, por eso lo hacemos de esta forma. Ya veo que tenemos el pollo. Chucu, me has dejado un pollo para el deshilachado. Te dejé porque sí. Esta es mi terapia. Necesito dos tenedores. Va por acá. Ahí está. Aquí tenemos... Viste. Un tenedor. Y bien, la reina del deshilachado. Qué lindo. No sabría igual esa lasaña, créeme. Jorge, ¿qué pasó? Jorge, me falta un tenedor. No hay. Bueno, cógeme. Acá. No importa. Aquí hay uno más chiquito. Ok. Bueno, pero no hay problema. Tú sabes que yo soy una mujer práctica. Tú resuelves. Yo resuelvo. Tú agarras esto y con uno... Mira, mira. Mira eso. Ahora con uno. ¿Ves? Sí. Cuando el pollo está caliente, se dice, le halla mucho más rápido. Mucho más rápido. Así es. Que les voy a dar ahí. ¿Ves? Y bueno. Pero la pechuga quedó suavecita. Mira eso, cómo se está encogiendo ya. Sí. Y huele delicioso. Ay, ese olor a espinaca. Yo amo la espinaca como popo de hielo. Buenísimo. Sí. Y lo pueden usar para muchas cosas. Hay varios tipos de espinacas también. Hay la baby, hay la que puedes comer cruda. Lo que pasa es que, como todo, hay varietales. Hay diferentes tipos de espinacas. Ajá. Entonces, hay unas que se crían hidropónicamente también. Entonces, las cultivan para que sean suaves. Que sin tierra. Solo en medio acuoso. En agua. En agua. Donde le pasan todos los nutrientes por ese medio acuoso, ¿no? En este caso, agua, claro que sí. Y están las lechugas orgánicas. Sí, las orgánicas, que no tienen pesticidas, que los abonos son orgánicos. Va a dar redundancia. Y hay que... Y también hay, perdón. Ajá. ¿Cómo es? Se me fue. Congeladas. Congeladas. Ah, sí. Congeladas. Hay congeladas orgánicas. Congeladas. O sea, hay de todo. Hay en lata. Hay en lata. No, pero esas no chupo. ¿Hay alguien en el cumpleaños hoy? Alejandro Lagrota está en el cumpleaños en el día de hoy. Saludos. Saludos, Alejandro. Es artista, compositor. Ha pasado, por supuesto, por la cocina. Yo creo que este Alejandro cocinó, metió su mano en la cocina. O sea, que hay que hacer de todo. Claro, claro que sí. El otro pollo. Y ya tenemos todo el pollo deshilachado. Como el tip ya le dije, tiene que deshilacharlo cuando está caliente. Calientito. No se vaya a quemar, pero caliente, ¿no? Con los dos tenedores no te quemas. ¡Wow! Mira, la espinaca quedaba en nada. ¿Qué pocotón era? ¿Ves? Ya, damos, ya apagamos, la sacamos. ¿Sabes qué me encanta? Espinaca con mucho limón. Claro que sí, claro que sí. Y es saludable. Es súper saludable. Eso es lo importante de esto. Tiene que comer sal verde, verde. Y este es el balance perfecto para nuestra lasaña de pollo con salsa bechamel. Ok, ahora le echamos entonces el pollo a la salsa. A mí me gusta integrar todo porque a la hora de montar es más rápido porque no tienes que estar montando de que pollo, bechamel, espinaca, pollo, bechamel, espinaca. Así que yo integro todo en una sola salsa. También me permite ajustar sazón. ¿Ves? ¡Wow! Oye, eso se puede comer solo. Te lo juro. En serio. ¿Ves? Ajá. Reñamos, tortillita, asada, una... No, la creatividad. Si te queda un poquito, tú lo congelas y lo puedes hacer hasta en el... Ojo, el pollo, pueden hacer una de pavo con las sobras de pavo de Navidad. Buenísimo. Lo deshilachas, haces tu bechamel, le pones espinaca o salsa rosa y haces tu lasaña de pavo navideño. ¿Ves? No me boten nada. Exacto. No hay que botar nada. No hay que botar la durísima. ¿Ves? No boten nada. Ok. Estamos integrando nuestro pollo, nuestra... Nuestra pinaca. No se te hizo agua la boca. ¿Ves? Dime, Chucu. Todos esos sabores se están integrando. Y huele delicioso. El día que la magia de la televisión tenga la oportunidad... De transmitir aroma. De que usted pueda transmitir... O sea, pueda sentir los aromas. No. Usted va a entender por qué yo, Bara Michelle, Marcela, amores, y yo siempre nos quedamos metidas en esta cocina probando y golociando todo. Es que la cocina siempre ha sido el centro social de toda casa. Todo suele de la cocina. Cuando estaba así, mi abuela estaba cocinando y yo ahí al lado, así viendo a ver qué quedaba, cuando hacía dulce y todo esto, porque lo que quedaba del dulce, la masa... Ah, no, la masa. Eso era el platillo más cotizado cuando todo el mundo cocina. Ok. Lo que queda en el Pyrex o en el... Queso mozarella, como dijo Erika, pueden cortarlo en rebanadas. Ay, perdón. Pueden cortarlo en rebanadas largas y con capas lo ponen. Yo lo que hago, por ejemplo, en la lasaña. Este es el que vamos a usar. Este es el que vamos a usar, exacto. Yo lo pongo abajo, o sea, en rebanadas, abajo. ¿Para qué? ¿Quieres que lo hagamos en rebanadas? No, como tú quieras. No, no, como tú quieras. Podemos hacerlo, pero ahorita estamos en complacencia. Ay, ay, ay. Venga. Ok, en rebanadas. Un buen cuchillo, rebanas. ¿Ves? No pasa nada. Pueden... ¿Ves? Porque al final esto va adentro. Eso se va a arretir. Eso se va a arretir. Exacto. Se arretir y queda delicioso. ¿Ves? Choco, a mí me encargaron probar un poquito el queso. Claro, el control de calidad. Siempre, siempre, siempre. Ese departamento es muy estricto acá. El queso es light, si no es light. Exactamente. No piensen que es que ella es golosa. No, no, para nada. Ese es parte de lo que ella tiene que hacer aquí en el programa. Exactamente. Y ella, responsablemente, lo hace y al pie de la letra. Al pie de la letra. Que trabaja tan duro. Exactamente. Ven, cortamos en lascas. Lascas que igual vamos a ir poniendo. ¿Por qué yo no trabajo de chefs? Yo no quiero saber. Yo no lo haría. Exactamente. No, no me loco. Es que la comida es tan rica y nos da tanto placer, tanta alegría. Disfrutarla. Placer de la vida. Libera endorfinas, libera todo, todo, todo. El placer de comer es algo impresionante, ¿no? Comer, dormir, de todo. De todo. Entonces, mantequilla. Buenísimo. Le vamos a poner un poquito a nuestro Pyrex. Puede ser metálico, puede ser cuadrado. Teníamos este. Vamos a usar este mismo, ¿verdad? Ok, lo embatonamos en materia para que no se pegue. Sí, para darle que no se pegue y mejor mantequilla que eso. Tenemos nuestras pastas en agua para que no se nos pegaran. Hay pastas más chicas. Hay pastas más chicas. Ojo, se pueden romper, no pasa nada. No pasa nada. No, no, entre en estrés. Igual esto. ¿Sabes lo que yo hago? Ven aquí. Ah, no cabe. La corta. Cuando a mí me sobra, ¿sabes que siempre sobra lasaña? Siempre sobra. Pasta, perdón. Nunca la hacen perfecta. La salsa, al final, yo revuelvo. O sea, la corto en tiras. Claro. Pero bueno. Bueno, la corta. La cortas en tiras. Y haces tu pasta. Una vez, y haces, no, es como unos espaguetis. ¿Paguetis? Con pasta. Sí, hay una lasañeta, creo que se llama, que es la lasaña, pero en tiras más. Y lo haces. Y lo metes al horno también. Tal cual. Tal cual, no pasó nada. Saba lasaña. Fondo, ponemos queso. ¿Ves? Aquí está el queso. Pues este queso está bueno. Algo de parmesano. ¿Ves? Mucho. ¿Ves? Y entonces vamos por nuestro relleno. Ahí, ahí, ahí viene la parte decadente. Decadente. Cuando yo digo decadencia, es porque es muy bueno. Muy bueno, exacto. Es excelente. Excelente, muy bien. ¿Ves? Ok. ¿Ves? Vamos poniendo aquí. ¡Qué delicia! ¿Ves? Wow. Ok. Bastante, pobre. Se me hizo agua la boca, en serio. ¿Ve? Y repetimos. Otra vez. Otra vez. La gente piensa que hacer una lasaña, ama, él es complicado. No, es cuestión de prepararse bien. ¿Qué tú lo puedes hacer? Es cuestión de prepararse bien. Cero estrés. Ay, que el molde no es cuadrado, que el molde... Señor, la pasta se corta y coge la forma que usted le dé exactamente. Oye, quiero aprovechar. Mira, yo estoy cortando. Una gran fanática de ají es mi tía Olga. Saludos, Olga. Que en estos días estaba de cumpleaños. Y tú sabes que a mí se me olvidó felicitarte aquí. Y tú que eres la fanática número uno de ají, besitos para ti. Que Dios te bendiga. Claro. Y así de todas las recetas. Qué bien. Todas las recetas que están aquí. Me escribe, me cometa, por favor. Así que besitos para ti, te habla, que cumplas muchísimos años. Te adoro un mundo. Y sabes que siempre estamos aquí para ti. Guau, más abundancia. Abundancia aquí. Dios mío. ¿Ves? Aquí el pollo no está en poquitito. Voy a hacer lo que voy a almorzar. Ah, no, yo tengo un almuerzo hoy, no puedo comer lasaña. ¿En serio? ¿A quién le dono mi pedazo de lasaña? Ay, padre, qué lío todo has metido. A ver, a ver, a ver. Qué lío. Ahora todo, ¿verdad? Qué lío. La vendo. Si me complaces más, te lo doy a ti, Álvaro. Guau, Álvaro. Va a ser un trueque. Pero Álvaro, ¿tás a dieta? Álvaro, ¿tás a dieta? Álvaro, ¿tás a dieta? Pero hoy o mañana. No, Álvaro, ¿tás a dieta? Álvaro, ¿tás a dieta? Ni siquiera le ponen azúcar al café. Yo, como yo, estamos compartiendo. Ok, seguimos, ponemos, ¿cuántas capas le ponemos a Mael? Las que alcance el relleno y el molde, por supuesto, ¿no? Oye, aquí hay más molde de esos. Porque hay que, o sea, se podemos vender a Jorge. Jorge, exacto. Ponte vivo, Jorge. ¿Qué ojo ya estás vendiendo tamales? Ya estás vendiendo tamales, pero con pasitas o sin pasitas. Jorge, ¿tú estás vendiendo tamales? ¿No sabías? Todavía no he probado. Sin pasitas y tú tengas aceitunas, pero sin hueso. Porque donde me vengas con aceitunas con hueso, hay problema. No, es una maldad, por el diente. Devuelvo. ¿Ven? No, ¿cómo la gente le pone aceitunas con hueso al tamal? Eso es un atentado a la salud pública. Yo creo que se equivocaron. A veces pasa, no leen la etiqueta. ¿Sabes qué? Ellos me engañaron en estos días. ¿Serio? Giovanna Michel hizo un arroz con pollo. Y le puso con hueso. Entonces me había dicho que era sin hueso. Jorge, me acabo de acordar. Jorge y Giovanna Michel. Ah, fue un complot. Y yo, así con todo, me encanta el sabor de la aceituna en el arroz con pollo. Claro que sí, la caparra. Ajá. Y también en el tamal. Sí, sí, sí. Y yo voy con todo, así confiando, con mi fe ciega, ajá, comiéndome el arroz con pollo que hizo Giovanna Michel. Criendo en tus amigos. Desde que yo vi las aceitunas, porque eso tiene hueso, ¿no? Sin hueso. Y cuando yo voy a probar, casi le quiebro un diente por la sopa de Giovanna Michel. No entendía. Yo estaba hablando de... Yo creo que no había aceitunas con hueso. Imagínense. Y no era verdad. Miren, esta se rompió. Ay, no sé qué hacer, tengo que volver a... No importa. No hay nada que el queso mozzarella no pueda solucionar. Porque lo pega todo. ¿Ves? Cubre esto bien. Esta es la última capa. El queso mozzarella en una lasaña es como el mesopín. ¿Estás fuera del mesopín? Me siento mal, vaya a la enfermería. Me veo la cabeza, en la escuela hay mesopín. Mesopín. Te duele el estómago, mesopín. Te quebraste un pie, mesopín. Todo era lo curaco, mesopín. Mesopín. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. ¿Te acuerdas de medicina? Ya, verdad que no sé. Era verde el mesopín, ¿te acuerdas? Era verde y sabía a rayos. Yo creo que era por eso que lo daban, para que no estuvieras inventando, que querías mesopín, que querías ir para allá. Espérate, no, ponle más. Sí, sí, sí. Dale valor a... Espérate. Mira, me voy a meter en la receta ajena. Cuidado, cuidado. Cuidado con un dedo. No, Shuku, yo... Tú sí, sí, pero no soy. Espérate, ya vamos acá. ¿Puedes que vamos a guardar este pedazo? Sí. Espérate. Espérate, espérate, Shuku, espérate. Que se derrita. Esto está de infarto. Ustedes han probado mi lasaña aquí. Sí, sí, sí. ¿No la has probado, Shuku? No, no, no. He oído comentarios de que el queso no era lo que le hacía falta a eso. Ajá. Yo me acuerdo que el día que Jorge... Lo que hacía falta eran bocas. El producto no es que usted puede cocinar. Yo, ¿cómo no? No, venga. Voy a hacer lasaña, pues. Que la he hecho 500 veces aquí, pero la haré. La haré las 500 veces más. Entonces... Cuidado. Espérate. Y lo Jorge es yo, es que cómprame bastante queso mozzarella. Y entonces me venía... Un poquitito. Con poquitito queso. Yo es que no, Tuti, yo así no cocino. En abundancia. En abundancia. Y yo decía, me traje queso que yo vi que te quedó allá. Y quedó. Ok. ¿Cuánto tiempo esto va al horno? Acuérdense que todo esto está cocido. Aquí no hay nada crudo. Lo que vamos a integrar y a derretir. Así que en 180 grados lo pueden dejar unos 35 a 45 minutos, pero chequeando, ¿no? Siempre a lo último, yo lo que hago es para concentrar el sabor, es que le pongo papel aluminio. Claro. Si la lasaña es de salsa roja, yo le pongo papel film y papel aluminio. A esa es buena. Yo ya lo hago. Porque el ácido del tomate corrobe el aluminio y entonces te quedan pedazos de aluminio en la lasaña. Ojo, póngale papel film de los buenos, de los gruesos. Él se va a derretir, pero no va a quedar ahí. Él se recoge y queda en los bordes del molde. Alora, ¿no te estás ganando la lasaña? Que no me estás complaciendo con la música. Sí, ¿qué le pasó, Álvaro? No sé de él hace rato. ¿Ves? Le vamos a poner esto. Mientras tú estás tapando ya con papel aluminio en esta lasaña, que va al horno, hay que estar pendiente, Shuka. No te puedes ir, dizque, a donde a desnachar puerto, dizque atender la ropa. Porque esto es queso, leche, se puede quemar. Sí, se puede quemar. No queremos eso, ¿verdad? Mientras estamos esperando la lasaña, tú estás ahí, sentada, viendo ají. Y ahora te tenemos tips de belleza, por supuesto, por los expertos, nuestros amigos de belleza by a Shoemaker. Vamos. Ay, ay, ay. Esto es muy melancólico. Lo empate, no te quedas sin lasaña. Oye, al cierre te vienes con eso. Jamás, el dago de esta canción clara. Estás dramático. ¿Qué me siento en doble? Oye, interesantísimo, el tema. No, buenísimo, buenísimo. La verdad es que no me sabía cómo ese tipo de cosas afecta a la escritura. No, no, ¡el guau! Y a la marcha. Interesante, como siempre. Y hemos invitado a nuestro queridísimo Especialista en terapia ocupacional La de Zúñiga para que mira Vea el producto final Mira la lasaña que es linda Yo no lo quiero solo ver Le tengo un dato chicos Esto me gusta cuando está como bronceado Gratinado Lo ponen en la parte de arriba, lo más cercano Arriba del horno, si no tienen gratinador Quitan el papel aluminio y dejan que el calor Intenso en la parte superior del horno Haga este efecto También pueden hacerlo con un quemador si tienen Y lo fragan y queman el queso Ojo, la lasaña siempre es mejor al día siguiente Lo que quieras Este es como el recalentado La lasaña sabe mejor mañana Porque sabes que cuando lo metes al refrigerador Eso te ayuda a compactar los sabores Y cuando tú lo recalientas No hay nada como la lasaña Yo voy a hacer lasaña de pavo para la vida en mi casa No corten la lasaña recién Porque si ustedes cortan la lasaña recién salida El horno se riega toda Y para acompañarnos Ahí, me quito, me quito Hasta que huele Pan con ajo señores Pan con ajo y lasaña Mezcla perfecta Unos 15 minutos, 20 minutos Antes de cortarla Porque si no se les va a desparramar en el plato Y va a aparecer un plato de espagueti Mira esto En lugar de una lasaña Ya yo vi el mío Ya yo vi el mío Ya yo vi el mío Álvaro, te quedaste sin lasaña por esa canción al final Y además tú estás a dieta, mi querido Álvaro Oye, mañana queremos acompañarnos A invitarnos, perdón, a que nos acompañen Porque tenemos un programazo Mañana vienen nuestros amigos de patas y pie Para ver lo de los juegos artificiales y la mascota Totalmente Muy importante Y en legal nuestra abogada, Itziagóndola Pues nos habla sobre la liquidación de bienes Eso es separación, ¿no? De los bienes inmuebles Eso es muy importante De este proyecto No, a lo mejor No, de la ley De la ley A ver aquí en Exxonera Ahora que el tema de que te van a descontar de los ahorros Sí, tenemos que hablar sobre este tema de los bienes inmuebles Eso va a ser más adelante Y también tenemos un especial de seguridad De cómo lograr ser víctima O sea No, evitar no ser víctima Cómo ser la víctima Es cosa para que no seas la víctima Ah, ok Ya, ya, ya ¿Usted quiere que le roben? Haga esto Haga esto Haga esto Es obviamente el sentido irónico Para que usted obvio que no lo haga Todo eso aquí en Ají Gracias Israel por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por siempre por la invitación Y gracias por su participación Mañana una cazuela española rica Corizo, garbanzo, morcilla No se la pierda La dieta para cuando Chao En diciembre no se hace dieta Exactamente